¿Qué es el aborto? Entonces, el tema es que mientras nosotros estamos acá reunidos, preocupados o interesados o curiosos por este tema del aborto, que tal vez a nosotros pueda parecernos algo raro, que algo tan frágil y a lo mejor obvio, sea susceptible de ser manipulado como está siendo manipulado. Ahora, afuera, en el resto del mundo, hay fuerzas sumamente poderosas que están trabajando para, justamente a través del aborto, destruir toda una línea de valores que venimos teniendo todos. Esas fuerzas han centrado su objetivo, atacando a la familia, a los niños por nacer, confundiendo a muchos, forzando criterios científicos y sociales y haciéndonos ver que lo bueno es malo y lo malo es bueno. O sea, cambiándonos la escala de valores a través de métodos de medios tan cotidianos como son la radio, las revistas, médicos, pagos por todas estas empresas y la televisión, que es el principal método de difusión, actualmente esencialmente materialista, sexista y atea. Y muchos de los canales están en manos de mazones y los mazones, recuerden, están abiertamente en contra de todo lo que es la espiritualidad y de la Iglesia. El canal que más influencia mazónica tiene es TN, en este momento. Y la televisión es una de las principales industrias que, a través de políticas exteriores de Estados Unidos, responde a políticas bien específicas con el objeto del dominio mundial. Esto no se trata de caer en el viejo latiguillo de que los norteamericanos son los culpables de todo. No. Porque el liberalismo que tiene Estados Unidos tiene ese objetivo. Pero el comunismo y la nueva izquierda se han embarcado en esta política de lucha permanente. La lucha entre el hombre y la mujer, la mujer contra el hijo, y finalmente ambos en busca de la destrucción de la familia, todo por cuestiones ideológicas utópicas que se están manejando. O sea, las dos principales tendencias mundiales, el liberalismo norteamericano con el objetivo de dominación mundial, y el comunismo, a través de la izquierda, a través de llevar la lucha de clases al último escalón que es entre el hombre y la mujer, han hecho que se vayan focalizando y fortaleciendo todas estas políticas. O sea, el final es el mismo. Los intereses vienen por distintos caminos, pero todos los dos buscan, uno, la dominación, a través de que los pueblos subdesarrollados y que tienen en su interior grandes riquezas, no las consuman. Ese es el objetivo de la parte de Estados Unidos, el liberalismo. Busca que los países que tienen agua no la consuman, los que tienen materiales no los utilicen, y los que tienen reservas que la guarden para ellos. Recuerden algunos datos, por ejemplo, que el 80% del capital del mundo está en manos de 180 familias, y esas 180 familias no están desconectadas una con otra, sino que han hecho un club de familias, y ellos lo que buscan, y ya lo vamos a ver más adelante, es justamente que esos países no les coman lo que ellos quieren después en el futuro aprovechar. Entonces, cualquier política antinatalista es bienvenida. Es bienvenida la anticoncepción, es bienvenida la esterilización, es bienvenida la propaganda para el homosexualismo, es bienvenida para el lesbianismo, es bienvenida para los trans. Cualquier política de cualquier lado que tenga como primer consecuencia que no va a haber chicos es bienvenida. Y por el otro lado, la parte de la idea comunista y de la nueva izquierda, Partido Obrero y todos los demás, aparte de marcarse para tratar de ganar algún votito con las mujeres que están pro-aborto, esto viene desde Lenin. Lenin, que el movimiento de liberación femenina en aquel momento, lo que primero propuso es la liberalidad sexual. Y en poco Lenin, allá en 1921, le decía que se les estaba yendo la mano porque lo que estaban buscando era más un reaseguro de la sexualidad y que la revolución que estaba llevándose a cabo en aquel momento no venía por ese lado. Pero las feministas en aquel momento fundamentalmente lo que buscaban embanderadas en la igualdad femenina buscaban esa liberalidad sexual. O sea, que fuera todo de cualquier manera. El análisis este histórico, para ponerlo en algún lugar en particular, tendríamos que empezar hablando de Francis Galto. Este personaje que es un científico británico, vivió entre 1822 y 1911, es famoso por su trabajo en los campos de la antropología y la herencia. Está considerado el fundador de la ciencia de la eugenesia, que es la aplicación del estudio de la herencia al perfeccionamiento de las cualidades de la raza humana. Aunque la idea de la eugenesia estaba ya planteado en el texto de la República de Platón, el concepto actual adquiere especial importancia durante la segunda mitad del siglo XIX. Detrás de este interés por la eugenesia, existían dos convicciones filosóficas muy extendidas en aquel momento. Una era la creencia en la perfección de la especie humana y la confianza cada vez mayor en la ciencia como la forma más fiable y útil, voy a cambiar los lentes, es decir, o no veo, del conocimiento. El grupo de teorías sociológicas que se conocen como Darwinismo social, de Darwin, por la evolución, representa el precedente en el siglo XIX de lo que es la eugenesia en el siglo XX, cuando empiezan a aparecer los lemas favoritos de esto que llamamos Darwinismo social, de la lucha por la supervivencia y la ley del más fuerte al nivel de la sociedad. Se aplican a la sociedad humana y supone que el rico tiene mejores oportunidades que el pobre y por lo tanto más éxito en la vida. Estos son todos textos textuales, vaya la redundancia. Así, la clasificación permanente y natural de los elementos en buenos y malos que podría conducir a un perfeccionamiento constante de las eroespecies. La eugenesia moderna tiene sus raíces en el darwinismo social y tiene algunas diferencias. Pasado el tiempo, en el 1900, con el nacimiento de la genética moderna, empiezan las corrientes interesadas en mejorar la raza humana y se transforman en un movimiento absolutamente institucionalizado y obviamente con intereses que van trascendiendo el simple estudio, no más. Y a lo largo de la historia se han distinguido en este movimiento dos aspectos. Uno es la eugenesia positiva que centra su acción en la forma de tratar de aumentar la capacidad de un grupo especialmente dotado y la eugenesia negativa que dice que los menos dotados directamente no deberían ocupar lugares ni consumir ni ingresar en las universidades ni mucho menos. en todo el mundo con estas ideas surgen organizaciones pero entre 1910 y 1940 fue especialmente intenso en Inglaterra, Estados Unidos y Alemania. el movimiento eugenésico no fue como les decía un movimiento puramente académico algo que se pensó y nada más sino que por ejemplo en Estados Unidos ejerció una influencia muy importante en que se reflejó en algunas leyes estatales y federales por ejemplo entre 1911 y 1930 se aprobaron en 24 estados leyes de esterilización dirigida a diversos inadaptados sociales como por ejemplo con algún retraso mental criminales enfermos mentales etc. se adoptaron también leyes que restringían el matrimonio entre miembros de diversas razas y el triunfo clave a nivel de Estados Unidos fue el movimiento eugenésico en 1924 cuando una coalición de eugenicistas y algunas empresas farmacológicas logran votar lo que se llamó la ley Johnson que limitaba de forma muy importante la inmigración hacia Estados Unidos de los países mediterráneos y Europa Oriental los eugenicistas afirmaron que estos inmigrantes eran inferiores a los banglosajones y estaban contaminando la raza americana pura hacia 1925 los eugenicistas comienzan a ser criticados por por sus planteos y comienza allí el desprestigio de esta teoría antinatalista pero es reemplazada por otros Tomás Malthus vivió entre 1766 y 1834 es un economista británico clérigo y demógrafo que desde 1805 hasta su muerte fue catedrático de economía política e historia moderna en el colegio de la East India Company en Hallisbury la principal contribución de Malthus a la economía fue su teoría de la población que seguramente la han escuchado mil veces fue publicada en su libro ensayo sobre el principio de la población en 1798 según Malthus la población tiende a crecer más rápidamente que la oferta de alimentos disponible para sus necesidades el éxito de las tesis Malthusianas se debe primero a su aparente simplicidad hay más gente hay menos alimentos nos morimos todos de hambre desde 1798 este pastor aglicano nos advierte esto que les acabo de decir sigan reproduciéndose y nos vamos a morir todos de hambre algunas expresiones que tenía decía los pobres deben retrasar la edad para casarse las leyes sociales perturban el juego de las leyes de la naturaleza que quiere seleccionar a los más altos y eliminar al resto estos son dos citas textuales desde 1803 Malthus precisará que no todos tienen reservado un lugar en el banquete de la naturaleza la naturaleza notifica a los inútiles que tienen que irse y no tarda en ejecutar su propia orden a pesar de que han sido ya rebatidas amplísimamente por su carácter simplista se siguen utilizando a veces en forma directa a veces disfrazadas y a veces mezcladas con otras teorías para que ustedes se den cuenta de la magnitud de la barbaridad que decía Malthus les voy a mencionar un pequeño ejemplo la provincia de Buenos Aires tiene 500 perdón tiene 307.571 kilómetros cuadrados toda la provincia todo el dibujito de la provincia tiene ese tamaño si en este momento pusiéramos a los 7.000 millones de habitantes del planeta todos también puede haber algunos más unos pocos algunos menos pero redondiemos en 7.000 millones si pusiéramos los 7.000 millones de personas del mundo dentro de la provincia de Buenos Aires a cada uno le tocaría un terrenito de 44 metros cuadrados lo que sería un terreno de 5 por 9 no es mucho pero fíjense que estaríamos poniendo toda la población del mundo y dejando el mundo absolutamente deshabitado no quedaría nadie 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 por lo tanto el tema de la superpoblación si hay que tenerlo en cuenta pero no es el extremismo que marca Maltos porque esto le sirvió muy bien a unos y a otros al liberalismo norteamericano y a la izquierda comunista le sirvió también para propaganda entonces se embarcaron en estas teorías y la usaron hace unos años atrás como un gran caballito de batalla que si no matábamos acuérdense lo que pasó en China en China embarcado con el tema de la superpoblación estaba prohibido tener más de un hijo y después estuvo prohibido tener mujeres y estaba permitido el aborto para aquellos que quedaban embarazados que tenían más o el lugar que estaba superpoblado luego a Maltos se le agrega el aporte de lo que se llama el organicismo el organicismo que fue divulgado por Herbert Spencer que nació en 1820 y murió en 1903 y decía la sociedad humana es un cuerpo cuyos miembros son muy diferentes en función de su utilidad su valor o dignidad es inadmisible que los menos dotados perjudiquen a toda la especie es pues preciso que ayudemos a la naturaleza a efectuar su selección Galton agregó y se precisará incluso que esta selección debe ser artificial y decía los médicos tendrán un papel preponderante en este programa de eugenicismo luego se agrega John Stuart Mill en 1806 1872 que decía que las sociedades son diferentes y hay entre ellas jerarquías determinadas y las sociedades menos dotadas deben aceptar su subordinación a las más civilizadas luego de todos estos pensamientos surge lo que se llama el neomaltusianismo y el neomaltusianismo crece y se afirma con un un personaje femenino que se llamó Margaret Sanger Margaret Sanger en el año 1921 fue una feminista norteamericana que acuña el eslogan control de la natalidad para crear una raza pura y fue la fundadora de Planet Parenthood quien inspirada en las ideas de la sueca Helen Kay autora del movimiento de la mujer comenzó a predicar una doctrina basada en la negación categórica de principios morales estables esta postura la llevó a sostener por ejemplo que el lecho conyugal es es la influencia más degenerante en el orden social si bien Sanger pareció al principio estar de parte de los pobres no bien su movimiento ganó impulso comenzó a predicar la necesidad del control de la natalidad demostrando lo que aquellos en realidad le horripilaba pues consideraba que dicho control es un medio para limitar la maleza humana y de preservar la libertad de la estirpe superior por este motivo se opuso también en su revista bien control review al sistema democrático del voto único un voto una persona porque ella decía si todos podemos votar inclusive los retardados mentales el panorama no es alentador según una biógrafa de Sanger esta concebía el gobierno ideal para su país como el de una elite anglosajona que debía dirigir aristocráticamente a una multitud numéricamente superior de personas inferiores que estuvieran con una educación limitada hacia 1920 Sanger escribía los filántropos que proporcionan cuidados gratis de maternidad obligan a los segmentos más sanos y normales del mundo a soportar la carga de la fecundidad irreflexiva e indiscriminada de los demás lo que trae consigo un peso muerto de desperdicio humano y en lugar de disminuir y dedicarse a eliminar las estirpes que más perjudican el futuro de la raza y del mundo tiende a volverlas dominantes en un grado amenazador en 1933 asume el poder en Alemania el partido nazi y nada menos que Adolf Hitler toma como plataforma los postulados de Margaret Sanger en 1952 la fundación de la federación de la federación internacional de planificación familiar la IPPF la ciudad van a escuchar que bajo el patrocinio del consejo de población y de la fundación Rockefeller cuya finalidad es promover la investigación referente al control de la natalidad actualmente la IPPF tiene sedes en 178 países y acá en Argentina estaba la Asociación Argentina de Planificación Familiar y últimamente se agregó Casa Fusa se llama así que es un organismo que depende directamente de la IPPF cuyas integrantes aunque son médicos y biólogos y todo lo demás son empleados de Casa Fusa y de la IPPF y Casa Fusa invirtió para propaganda y movilizaciones en esta última tirón del tema del aborto un poco más de 6 millones de dólares el tema es que la IPPF tiene desparramados en el mundo un poquito más de 40.000 clínicas para el aborto que por supuesto son patrimonio de ellas tiene más locales que McDonald's entonces entre que el presidente Trump ahora le saca los subsidios lo que simplemente hace la IPPF y acá con la Casa Fusa lejos está de hablar de cosas correctas ellos hacen propaganda la propaganda de ellos es que acá se bote el aborto entonces las clínicas muchas clínicas no van a poder hacer frente entonces ellos compran acciones en las clínicas o instalan sus propias clínicas y empiezan a cobrar y de eso miren es como McDonald's si viene a hacer propaganda de las hamburguesas no va a decir si les caen pesadas o no les caen pesadas le van a decir que son maravillosas las hamburguesas de McDonald's son bárbaras bueno IPPF tiene más locales que McDonald's en 1965 el presidente norteamericano Johnson declara en las Naciones Unidas lo siguiente dice actuaremos sobre la base de que 5 millones de dólares invertidos en control de población valen más que 100 millones invertidos en el crecimiento económico marca así la posición que los Estados Unidos tendrían en relación a este tema en 1971 encontramos a este funesto personaje Simón de Beauvoir que las feministas la adoran nació en 1908 murió en 1986 fue una escritora profesora filósofa francesa defensora de los teóricamente derechos humanos y feministas escribió novelas ensayos todo sobre temas políticos sociales y filosóficos su pensamiento se enmarca en la corriente filosófica del existencialismo a ultranza por supuesto es atea y su obra el segundo sexo se considera fundamental en la historia del feminismo ella fue pareja la amante de Jean Paul Sautré que es filósofo escritor y dramaturgo francés es el máximo exponente del existencialismo el existencialismo dice que no hay una naturaleza humana que determine a los individuos sino que son sus actos lo que determinan quienes son así como el significado de sus vidas el existencialismo defiende de que el individuo es libre y totalmente responsable de lo que haga haga lo que haga no tiene ninguna importancia también Jean Paul Sautré era un representante del marxismo humanista y se solidarizó con los movimientos marxistas de el mayo francés la revolución cultural china y con la revolución cubana nunca dijo nada de los millones de muertes de la revolución cultural china le pareció que era estaba fenómeno en 1974 se lleva a cabo la primera conferencia mundial sobre poblaciones ese mismo año Estados Unidos elabora el memorando de estudio para seguridad nacional suscripto el 24 de abril de ese año por el entonces secretario de estado del gobierno norteamericano Henry Kissinger con el título de implicancia del crecimiento de la población mundial para la seguridad y los intereses ultramarinos de los Estados Unidos y completado el 26 de noviembre de 1975 por el presidente Gerald Ford con su memorando de resolución de seguridad nacional ese memo reservado recién decodificado y salido a la luz en 1989 ha sido desde 1975 la línea directriz de toda la política exterior del gobierno norteamericano su puesta en ejecución puso en marcha una feroz campaña de reducción de la fertilidad a escala mundial en 1980 se dicta el informe global 2000 publicado en la administración Carter donde bajo un velo ecologista se proclama la filosofía antidemográfica y su proposición esencial es que toda la política del futuro debía esencialmente depender de un control de la población así aparece en grandes rasgos ya vieron lo dije al principio dos filosofías opuestas parecería que se han puesto de acuerdo para lograr más o menos lo mismo el capitalismo liberal rabioso lo hace para dominación y el comunismo con la izquierda lo hace para extender al último nivel la lucha de clase en un primer momento fue el rico contra el pobre el patrón contra el obrero el patrón contra el proletario la revolución proletaria y impulsado por Simón de Beauvoir y Jean Paul Santré lo lleva al extremo de la pelea final entre el hombre y la mujer y el último escalón es la mujer contra su propio hijo esta campaña de la muerte la cultura de la muerte obtiene sus dineros de distintos lugares porque hay mucho dinero la fundación Foro financia desde hace muchos años a un grupete nefasto que se llama católica por el derecho a decidir dicen ser católica no sé si usan la palabra católica refiriéndose a la religión o porque están extendidas por todos lados pero bueno han sido creadas y financiadas por la fundación Foro ellos le pagan para que viajen hagan digan hagan convenciones y paguen todo eso también la fundación Rockefeller el multimillonario que hace unos 40 años después de recorrer casi todos los países de América Latina informó al Congreso que había que contrarrestar la labor de la religión en todos los países que había visitado porque al despertar en los pueblos la conciencia de su dignidad se constituía en la principal fuerza opositora a los intereses de Estados Unidos en América Latina y en consecuencia había que anularla y dividirla hasta donde fuera posible las ideologías bueno como ya lo dije anteriormente las ideologías marxistas y la nueva izquierda aprovechan estas coyunturas para si no no se dieron cuenta es muy significativo que donde aparecen gritando a favor del aborto está el partido obrero el PST la izquierda la nueva izquierda y todo metido ahí adentro ¿qué tienen que hacer ahí adentro? eso tratar de infiltrarse en esos movimientos para ganar un poquito más de votos y como la ideología de las feministas va y viene o sea las feministas les conviene a la izquierda porque promueven la división la ruptura la pelea entre el hombre y la mujer y todo lo demás a la izquierda también le conviene y a las feministas también le conviene porque se retroalimentan uno con otro hay otras multinacionales que también aportan mucho dinero a todas estas campañas y tenemos Hewlett Packard Bill Gates el de Microsoft que se cree tan buenito pero aporta el antiguo Ted Turner ya les dije la IPPF porque es su negocio es como McDonald's piensen que tiene más locales para hacer aborto que hamburgueserías de McDonald's después encontramos el Banco Mundial el FMI no por nada el lagar que la presidenta dijo el FMI ha cambiado de mentalidad ¿por qué? porque siempre el FMI prestaba solamente dinero a los países que ponían en marcha prácticas abortistas en su territorio después tenemos el Club de Roma Andrew Medu Fundación bueno muchos la ONU la ONU y para citar un solo ejemplo entre el 16 de octubre y el 3 de noviembre de 1999 se realizó en Ginebra la sesión 70 del Comité de Derechos Humanos de la ONU el dictamen del Comité recomendó al gobierno argentino impulsar la modificación de la legislación para ampliar la despenalización del aborto a la vez el Comité llamó la atención argentina por los aspectos discriminatorios de las leyes y políticas vigentes que daban como resultado un recurso desproporcionadamente bajo a las mujeres pobres para un seguro un aborto seguro obviamente que si no no le daban plata la UNESCO que propicia el aborto encubierto financiando pastillas abortivas para prevenir embarazos como sucedió cuando fue la guerra de Bosnia en Gerseudina durante muchos años UNICEF se ha vinculado con organismos que promueven los anticonceptivos abortivos y el aborto y con el principal aliado que estuvo trabajando UNICEF fue con la IPPF eso salió en el HLI Reports en octubre de 1994 la corte argentina reconoció que las pastillas del día después son abortivas o sea la pastilla la misoprostol ahora tan mencionada la corte suprema argentina y todo fue a raíz del juicio por el producto inmediato de los laboratorios que era un anticonceptivo de emergencia era el levo norgestrel que es la pastilla del día después y la sentencia en contra del Ministerio de Salud y Acción Social que fue el 26 de agosto de 1999 de la jueza federal de Córdoba Cristina Garzón de Lascano reconociéndolo como abortivo está en las noticias de la ONU 228 el Ministro de Salud y Acción Social de la Nación doctor Alberto José Massa convocó en aquel momento a una reunión extraordinaria de la Comisión Nacional de Ética Biomédica para que por consenso determine cuándo comienza la vida humana la casi totalidad de los miembros dijo que la vida humana comienza en el instante de la concepción es decir cuando el espermatozoide fecunda el óvulo la reunión se llevó a cabo el 30 de septiembre de 1999 a las 11 horas en el Salón San Martín del edificio de la avenida 9 de julio 1925 segundo piso y fue presidido por el doctor Carlos Lucio Ortega y tras un intercambio de opiniones al someterse a la votación cuando comienza la existencia de una vida humana uno por uno los miembros de la Comisión de Ética Biomédica fueron manifestando su opinión y su voto de los 17 miembros 14 lo hicieron en el sentido de que la vida comienza en el instante de la concepción después de entender todo lo que hemos escuchado y que podríamos estar un montón de tiempo más hablando pero entiendo de que es muy denso mucho número mucha cosa pero este es el criterio fundamental toda la ciencia de todo el mundo salvo que sea un corrupto un pago o un malintencionado la vida comienza en la concepción y es una vida humana y esa vida humana tiene exactamente todos los derechos a vivir y cualquier argumento que le quieran poner para eliminarlo no sirve no sirve no sirve Gracias.